¡Eyles Jack! Sé que era un mapache, así que lo ignoré e intenté volver a dormir. A la mañana siguiente le conté a Edwin lo que pasó, y estuvo de acuerdo en que solo era un mapache. Sin embargo, a la noche siguiente me pareció que la ventana de mi habitación se abrió y un golpe muy fuerte, como si algo hubiera entrado a mi cuarto. Me levanté del golpe y miré para todos lados sin encontrar nada raro. En la mañana Edwin tiró su café cuando me vio. Me acerqué a un espejo y entonces me di cuenta. Tenía un corte muy profundo en la mejilla izquierda. Luego de apurarnos en llegar al hospital, el doctor me dijo que pude haber caminado dormido. Pero entonces me mostró algo que me mandó mi alma hasta los pies. Levantó mi camisa y vi una incisión cosida donde estaban mis riñones. Lo vi a los ojos con los míos llorosos. De alguna manera perdiste tu riñón izquierdo anoche, pero no te sabría decir cómo. Perdón Mitch, me dijo el doctor. Al llegar la noche me quebré. Cerca de la medianoche desperté para ver una imagen horrible. Estaba viendo cara a cara a una criatura con una capucha negra y una máscara azul oscuro, sin nariz ni boca. Pero lo que más me asustó de esa cosa era que eso no tenía ojos. Son unas cuencas vacías y oscuras. La criatura tenía además una sustancia negra goteando de sus cuencas. Tengo una cámara que tenía cerca en un manto y le tomé una foto. Después de haber tomado la foto, la criatura se lanzó sobre mí e intentó abrirme el pecho para llegar a los pulmones. La detuve al patearle la cara. Al salir corriendo de mi habitación tomé mi bolsa, necesitaría el dinero. Tuve que escapar de casa de mi hermano esa noche. Eventualmente terminé en los bosques cerca de casa de Edwin y tropecé con una roca. Quedé inconsciente y al despertar me encontré en un hospital. El doctor entró a la habitación, el mismo que me trató antes. Tengo buenas y malas noticias Mitch. Comenzó a decir el doctor. Las buenas noticias son que tuviste heridas muy leves y tus padres ya vienen por ti. Suspiré aliviado. Las malas son que tu hermano fue asesinado por alguna... cosa. Lo lamento. Mis padres me llevaron de regreso a casa de Edwin para tomar las cosas que quedaban. Al entrar en mi cuarto estaba muy asustado, pero tuve que mantenerme tranquilo. Tomé la cámara que se quedó tirada en mi carrera. En el pasillo que va hacia mi cuarto, vi el cuerpo de Edwin en el suelo y algo pequeño a su lado. Levanté esa cosa y subí al auto de mis padres, sin mencionar el cadáver de mi hermano. Observé aquella cosa que recogí y estuve a punto de vomitar. Estaba sosteniendo mi riñón a medio comer, con alguna sustancia negra en él.